Frochop es el nombre de un trago de licor preempacado para tomar frío, frappe o congelado, que ofrece una novedosa presentación haciéndose única en su clase. Este coctel a base de vodka viene en varios sabores y tiene un 10% de alcohol. Telesanjil indagó encontrando que esta bebida está prohibida para los menores de 18 años y está siendo comercializada en Sanjil y algunos estudiantes ya la han probado, incluyendo menores de edad. Por seguridad y para proteger la identidad de los menores, Telesanjil distorsionó las voces de los estudiantes. Esta bebida es llamativa para los adolescentes, al igual al venir congelada en forma de helado, se puede confundir con un bonáis. Telesanjil también conoció el testimonio de otro estudiante que también probó Frochop. Nada, los Frochop es un coctel que es congelado, que se le vende, pensando a los mayores de edad, que es muy rico y que es con la que tú la puedes pasar bien, la que puedes disfrutar tu rato y no hay necesidad de ir a tomarte rochop hasta el Tiger o hasta en algún otro lugar, te lo puedes tomar en tu casa, una fística bien chévere. Eso es lo que yo digo. No, los menores de edad directamente no lo pueden comprar, que de pronto manden a un mayor de edad a comprarlos es otra cosa. Telesanjil pone en conocimiento esta realidad para que los rectores en los colegios, al igual los padres de familia y las autoridades, eviten el consumo de esta bebida por parte de los menores de edad, ya que con un 10% de alcohol pueden causar afectaciones en el sistema nervioso de un menor que nunca ha probado licor, al igual vender bebidas alcohólicas a menores de edad es un delito. Gracias. 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 La coordinadora de infancia y adolescencia en Santander invitó a la comunidad a denunciar la venta de esta bebida a los menores de edad, ya sea adentro o por fuera de los establecimientos educativos. Aplausos. La policía señaló que intensificará los controles en colegios y zonas escolares para evitar el consumo de esta bebida embriagante por parte de menores de edad.